Esta vez la frase se aplica lamentablemente en forma literal. Le robaron hasta el perro en una casa de Juan Molina 459. Cuando llegué de trabajar, encontré que la puerta de la cocina del domicilio estaba mal cerrada y cuando ingresé me di cuenta que faltaban algunos elementos. Se llevaron, habían robado, hurtaron en realidad, porque acá estaba mi marido en la vivienda, estaba mi hija, cada uno en su dormitorio y no escucharon ningún tipo de ruidos, nada. Entraron, se llevaron dos notebooks, una mochila que contenía una impresora portátil y un celular. Lo peor de todo es que se llevaron también a nuestro perrito, que en realidad es lo que queremos recuperar. Las otras cosas materiales, si bien son necesarias, si nosotros teníamos mucha información de trabajo guardada en las computadoras, bueno, pero no es lo que más nos interesa. Sinceramente nos movemos a difundir la noticia con la intención de que podamos recuperar al perrito. Ciro es un caniche toy de dos años, es blanco, pero tiene como característica, yo pienso que esto puede ayudar, tiene la barbita y una pata trasera color marrón clarito, y tiene cola, es decir, algunos perritos caniches tienen la cola cortada, bueno, este perro no tiene la cola cortada. Responde a Ciro, estaba sin collar, porque bueno, estaba dentro de casa, en realidad no, así que por favor pedimos a la gente que cuando vea algún caniche que preste atención a estos rasgos, a ver si tenemos la suerte de poder tenerlo de nuevo con nosotros. Ahora sorprende la osadía porque ustedes estaban dentro del hogar. Si no sentimos nada, el perro no ladró, no es un perro que ladra cuando siente algún ruido, pero con la gente es súper amigable. Y yo lo que pido a la gente que le ofrecen un perro de estas características, que no lo compre, que sepa que pertenece a una familia. Nosotros, no sé, incluso si la persona que entró a mi casa pueda estar viendo, pueda tener, digamos, le puede llegar esta información, yo le pido que él busque el medio para dejarme el perrito en algún lugar, que me diga dónde yo puedo dejarle el dinero, que mande a un tercero, en forma anónima, como sea, pero nosotros queremos recuperar a nuestro perrito.